Es algo histórico en nuestra ciudad, nunca habíamos tenido inversiones que hasta el momento irían por 1.600 millones del municipio y más de 2.000 millones que pone en este momento con subsidio para poder permitir que los niños de nuestra ciudad por fin logren tener, como lo mostrábamos en los exámenes del ICFES, un muy buen desempeño en una de las áreas de la ciudad. Núcleo de las pruebas del ICFES y que permita que eso tenga para ellos una mejor vida laboral. El CEYEP de Canadá en un convenio de cooperación internacional donde también colocan ellos 300 millones para apoyar este programa, la Universidad Nacional Abierta de Distancia donde ellos van a hacer todo el ejercicio de preparación tanto a alumnos como a docentes y lo que significa es que la articulación de muchos esfuerzos van a lograr llevar a un excelente resultado en que nuestros niños sean preparados, pero no podemos dejar, salgan hablando ese segundo idioma, pero no podemos dejar por fuera esa empresa que hoy se vincula y dice Los mejores muchachos que salgan de ahí automáticamente cumplen los 18 años, se gradúan y yo los contrato automáticamente con muy buen nivel salarial. Así que eso es una motivación no solo de que yo estudio inglés para qué, no, estudien juiciosos el inglés porque ya tendrían garantizado también la posibilidad de un empleo. Bueno, ya el gobierno nacional lo ha anunciado y después de julio vendremos con presencialidad total en las instituciones educativas. Como lo dije, nuestros niños ya tienen que llegar otra vez a vivir la vida, aquí no es posible. Yo se los decía, uno a los 15 años está a la edad de tener novia y le cogió a uno la pandemia encerrado. No, los pelados tienen que volver a los colegios. No, los pelados tienen que volver a los colegios.